Hola, soy Ignacio López Martínez y soy el representante de los Guimarães Sports. Nosotros somos el puente entre Europa y África. Parte del grupo Martínez Hermano llevamos más de 40 años de experiencia llevando nuestros productos a Guinea Ecuatorial desde España y otras partes de Europa. Desde aquí queremos agradecer a Mentor Day la oportunidad que nos ha brindado de participar en su programa de Soft Landing África, donde hemos aprendido muchas nuevas herramientas. Y además es mucho un networking muy valioso para nuestra próxima expansión a otras partes de África. Muchas gracias.